Calla que me sonrojo A ver que tal lo haces con Yasuo, tío Hombre, tengo un NAR en delante, osea, a no ser que me campe el Hecarim Lo tendría que hacer muy mal yo para morir en uno para uno Aunque no va a ser una línea fácil Vale, con los W y eso aquí la Genome Vas tirando Ya, pero el NAR va a ser Rango Me estaba yendo a mi, tú Me da a mi que se va a hacer el bacteriófago en plan de una Voy a empezar con espada larga y tres pociones Que me pingue de arriba ¿Eres tú, vaguito mío? No, tío Joder Tú, si no estás aquí en mi línea, tío Yo paso Estoy nivel 2, tío Qué putada, coño Quito por haberme ido a mid sin querer Me apetecía un poquito de midlane, ¿no? No se parece Es que no puede llegar al gordo tampoco, tío Están aquí todos Están ahí perras Me está dando una pena este hombre Le estoy denagando una de farm Tío 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 Tiene un R abajo, ¿no? Lo bueno es que la AC coge antes el Power Spike que el R hasta minuto 24 o así que carga el Muramana y todo no tiene daño, daño, sin embargo la AC te coge el Runan y poco más. Vale, buenísima tío, no la he visto pero bueno, la has matado, eso me vale. Este tío es muy malo, ¿eh? Sí, bien, bien. ¡Hostia, Eka! Pues acaso. Y ya. Ay, qué pena el Q-Flash, no te salió, ¿no? Sí. A ver, estaba forzado a... No, 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 ya, pero... Sacaras el Tornado ya lo mejor. Espera, ese está bien. Gracias por la ofreciación de Amy. Y vuelve, tío. No, no había vaqueado. No, no había vaqueado. Hostias. Estaba muy feo. Muy feo. Muy feo. Uy. No, no, no había vaqueado porque estaba busheando los Waves y digo, vale, espero aquí tranquilamente, sabes a que bushe el otro. Porque tampoco es plan, no tengo TP. No le podía regalar una Wave y media o dos al... Al tonto del Gnar, pero vamos. Ha vuelto al Zekarín y no ha salido más cara la jugada. No, ahora está bien, tío. No te harás. No, no, sí, sí. Si le he matado con una espada de Doran plana, o sea, ahora que tengo el fervor, probablemente le vuelva a matar en uno por uno. No me jodas que se salva. ¿En puto serio? Tío. Claro, entre Argea de la Q de su puta madre. Tío, qué asco, tío. Un la puta. Fíjate, Diana se te nega el que da porque tengo el flash hacia flash Q y ya está. Buenísima, tío. ¡Lol! ¡Lol! Esa hostia de Lux, tío. La Lux pega ahora mismo, eh. Pero simplemente tiene doble... ¡Lol! 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 Encima tiene asís, ¿sabes? ¡Vámonos! ¡Lol! ¡Cómeme la! Es como, ah! ¡Lol! ¡Cómeme la! Jajajaja Que no se lleva Aquí C lo que tendría que hacer es Guardear aquí Justo esta llepita de aquí Eka mid Eka está por la zona de mid O sea, se está haciendo los pollos creo ahora Así que Ah, no hay infernal, se están haciendo seguro No, no lo han tocado así Venga, y se salva eso En serio Pero tío, que coño pasa en esta partida Ya están los huevos Ya que estoy aquí, dejadme gordo Ahí está, a ver si me gusta Ah, que pena Que mal lo he hecho, tío No, lo he hecho fatal, tío Porque justo Le he ido a clavar el tornado Y más tampa contra la pared Y en vez de pegarle Wombo combo, me lo ha pegado a mí Te lo imagino Puta torre Uy, eh Vale, al menos aquí hemos reventado Vale, está bien eso, bien yendo a mí Ya me has hecho una kill Lux ha gastado Flash y barrera Y encima hemos roto mida Así que has llevado a borde de cojones Sí, además que por lo general Una Ashe no sufre mucho bajo torre Tiene la de carga de flechas La ulti por si vive Pues eso mismo, sí No, mi ping Hijos de puta No, Lutiana Ah, bueno, vale Que le hacía en el Drawn Es que digo, hoy va a baitar No, 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 no Qué asco de... es real No, no, vale Eso Buena, tío Hostias No, además no puedo hacer Nada, morimos Bien, me ha movilidad ahora sí Lemao, he perdido el gordo Reportadme Vale Luego te he reportado, no te preocupes Yo te he reportado la anterior de la lista Vale, bien, bien Hace bien el coño Muy bien, tío Pero sí me gusta, joder Eso sí que es un colega, tío Gracias Me lo curro, eh Me lo curro Lo curro, se lo sé, mazo, mazo A ver, el de top está fuera de la partida Perfecto, pues El de top está fuera, no sé, la Lux Le está doblando en Farmeol Zed El Hecarim también está fuera, que va a 0-3 El único que va medianamente bien es el R-real, pero... Pero, Zed, ¿por qué? ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué se ha ido? Y tira la ulti la otra, a mí que hago la puta No, Zed Qué cagada de Zed Ahí no sé por qué ha vuelto con la ulti Llega a quedarse y está muerta ya, nada Pero vamos, decantísimo Pero bueno Así es la vida, tío Así es la vida La vida es dura Pero va a durar la verdura, ¿no? Ni fallas Vale, muy buenas, chicos O sea, ya la pobrecita, como la pilla ahí Sí, hay que romper bot ya, tío What the fuck ¿De dónde ha aparecido este hombre? Te van, eh, cuidado Ya, ya, ya Oh, qué bien Me regala el R-real que Karim Qué grande es Qué buen tío Amor de madre contigo, bro La he querido jugar ahí Nooo Mala con el filillo de la Q La hija de puta de la Lux He ponido el rojo Uh, fuera Report ¿Por qué tanto hate Cine que suena, tío? Va, qué puta bala Si no tiene maná, eh Lo sé Si no habría muerto ya más los dos Se me doble Sí Reizen no sé por qué Tarda tanto en venir, tío Es doble, pero free, no lo siguiente ¿Y por qué va por ahí? Joder, el otro, macho Tarama, sí Y ahora vuelves Joder, tío Ahora ya no Tío, este Zed, loco Tenía ahí dos kills Gratis, no lo siguiente, eh Ahora ya no Pero gratis no, eh Lo siguiente, ya más Es una torre luego No sé, es que ha ido por aquí Luego ha hecho así Luego ha ido por aquí otra vez O sea, ahí, no sé Ha hecho una cosa más rara T, 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 B, T ¿Se llama como esto? Pues a medio, ahora sí Menos mal Al menos algo ha salido Ah, no soy nivel 9, mierda Si no he pillado la lente del oráculo Pero bueno Si no se puede, no se puede Un saludo, Giovanni Un saludo, Wizzone Alejandro Pi, pi, pi Buena, tío Mucho Pobre Ignara, está en la mierda, ¿no? Ah, bueno, 2-4 Lick y va peor Uy, va a desanguar Si rompeo Intentar romper mi Bueno, no Está el heraldo, eh A ver El top va a caer, ¿sabes? Lo mío Por eso te digo lo de mi Pero nada Pero el C se tenía que haber quedado Intentar tirarlo un día Voy a guardar la jungla enemiga Chao Ay, coño Nada, pongo esto en acción Para que la matéis Perfecto Prefiero asegurar kill Déjamelo gordito, 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 gordito ¡Coño! Con la puta Buah, encima la pillan ahora Joder, loca Tranquilo, brother Ay, soy gilipollas ¿Para qué voy a ayudarla? Joder Uh, bueno Un juego, una diana lo que mete, eh Tiene un boost, la cabrona Es así, solo uno Luego ya Pierde un poco el fuego La diana es del combo, eh Sí Qué potencia Si te pilla el combo Uh, qué mal la ha hecho ahí Cuidado porque como es Renate Tira ahora la ulti Está a la mierda ¿Ves? Ay, Dios mío Uh, está el dragón, tú Coño Un saludo a Ger Un saludo a Cristólar Un saludo a Agus Te va llana, eh Por aquí Llana, ahí está Ten cuidado, eh ¿Pero qué hace? Es que quería dasear a este En vez de al pequeño ¿Aquí el vacilón? Pero por lo que se ve No se puede dasear al otro Estás obligado Estás obligado a ser el pequeño Pero nada más que yo ya tengo El fil infinito, ¿sabes? Yo ya tengo el fil infinito El Phantom Monster Dragon de gratis Zed 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 Joder, Zed Tu puta madre Y Zed ahí Farmeando en Mito Han por culo Que crack Debe estar a la novia por Whatsapp o algo La novia, no Pues lo obvio Estoy yendo, estoy yendo Ya está, este está más muerto Y mira, si me la quiero, me la quedo yo Porque me lo merezco A lo mejor está hablando con su hamster Con el de su ordenador, ¿no? Pero el que tiene ahí es flotado Sí, es flotado para que corra Es la rueda Me parece bien Son malos animales, tío Son malvados Vale, ven Quería asegurar Ha estado bien eso Dejo un ward Vale, me he piro Vale, ya estoy Toda esta nación a este Stun Y E Perfecto, chicos Good job No tengo manada, tío Que asco Si no, la pillaba Están más muertas, ¿no? Ten cuidado Inibi Bueno, bueno El Inibi es de mariquitas El Inibi es de mortales Esto, tú, vete Salen ya todo Coño Como lo he adivinado, ¿eh? Yo que hacen el ulti chino Qué pena de manada, tío Qué pena de manada La lo hemos reventado ahí El Red Tú, Veta Red Yo me piro No te quiero Chao ¿Qué comes, vago? Pues Twitch Twitch, Twitch Twitch Twitch, tío Vete ¿Qué comes Twitch? Sí, Twitch Me estoy comiéndome a Twitch, ¿eh? A la rata No te lo estoy viendo O a la plataforma No, nada, cosas Te he hecho con la rata y caramelo Que lo sepas Te saludo, Alan Piri, 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 piri Schofield Schofield Muchísimas gracias por el follow, loco Tío Elan Dime No, pero escuchame Tú acabas de ver el 4 para 1 que me acabo de hacer No, ahora que no ¿No? No No Pero podría sofocar mi cámara de vez en cuando, tío Si quiere ver Jutri Y lo hago, tío, a veces No